¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, 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 papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! 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 ¡Papá! 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 Hay que enmarcar este en la sala Yo te lo encargo con Todo eh Muy bien amigos pues Danny Flow Que le espera a la gente de Texcoco el día de hoy Aparte de lo que ya nos estas diciendo que vienes con un Repertorio completamente nuevo No pues la energía total de un show de reggaeton De Danny Flow y ahorita grabas Y le pones el video Exacto amigos no se vayan porque obviamente Vamos a darles una pauta del show De Danny Flow aquí en Texcoco por segunda vez en Republic Por supuesto como lo dije la gente ya esta desesperada Por verlo la gente abarrotó preventas Los celulares no dejaban de sonar con las preventas Amigo algo estas haciendo bien te lo juro que algo estas haciendo muy bien Que la gente quiere verte el día de hoy nuevamente Y yo estar con la gente Que bueno que vives que tienes esta pauta con tu público Que amas a tu público Eso es algo que habla muy bien de ti amigo Te agradezco mucho de estar con nosotros Danny Flow bienvenido a tu casa de Republic Esta es tu casa Texcoco cuando quieras Espero que tengamos otra fecha contigo Muchas gracias a todos ustedes por ver nuestro video Por supuesto por seguir disfrutando de nuestro contenido en este backstage Cortesía de Republic Texcoco Quédense con nosotros porque Danny Flow amigos El rey del morbo en Texcoco por segunda vez Esto se va a poner bueno Recuerden siguiendo estas redes sociales Arroba Short en todas las plataformas digitales Las de Danny donde te podemos encontrar Danny La gente ya lo sabe pero dices Danny Flow MX en todas las redes sociales Así no me voy Las de sus servidores ya saben que hacer Disfrutan, compartan y nos vemos en la próxima En la próxima Viviendo la mayoría piensa en la paz Empezando a nuestra magia La madre es la destaca De una soberana a su tabla ¡Las taras! Si nos han tomado de que Cuando los otros y las tetas En la pantalla me piden ¡No cuenta qué mares ha! Porque por eso digo De esta manera De ferte pero solamente Con un pie. Como son de espierta Los dedos de mandibuesta Ríos primordiales O de la casa De la logota Quiere reloj con el brazo ¡En la gota! La vacina se agradezco, rota, y me ya se llama Repi y se monta La canta, la canta, la canta es patota Llevo con el carro, sin laporta La vacina se agradezco, rota, y me ya se llama Repi y se monta La canta se llama Repi y se monta Me la meto, me la meto, me la saco y me pucho Lo que quiero amar, lo que llamo de todo bien Y se suplica de bello, así que eres cara Pero no mereces, solo tengo una manada Y se me cubrió, tengo que irte a todo lado Me voy a dejar de maras a la luz de amor Soy el rey, el que sigue a la vez A mí me vale, me voy a chupar los pies A mí me vale, me voy a chupar los pies Y se morra más que vale que si dejas que chiquen Me voy a chupar los pies, me voy a chupar los pies Me voy a chupar los pies, me voy a chupar los pies Y se morra más que si dejas de textas Y ya leo bien con el carro si va a potar La vagina se la digo ropa Y la vagina se la repite y se nota Voy a dejar de maras a la boca Y ya leo con el carro si va a potar La vagina se la hago ropa Y la vagina se la repite y se nota Nie lo hago ropa No. ¿O qué rollito es Primavera? ¿O qué rollito es Primavera? ¿Y qué rollito es Primavera? Que es tu papi Anisprone. Si o no, ¿o qué rollito es Primavera? ¿Qué rollito es Primavera? ¿Y qué rollito es Primavera? Que es tu Papi Anisprone. Salga a la vanguardia y antes de desayunada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!